En Tele, Falafela y BCI presentan Extra de Tele 13. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Extra de Tele 13 para comentarles un hecho en desarrollo, una triste noticia en realidad. Se relaciona con la caída de un helicóptero que ha caído en pleno centro de Ciudad de Panamá, justamente en Panamá. En él viajaban varias personas, entre ellas el general director de Carabineros, José Alejandro Bernales, quien se encontraba de visita oficial en ese país del Caribe. Las informaciones extraoficiales también indican hasta el momento que habría fallecido la esposa del general Bernales. Le reiteramos información todavía que no se confirma totalmente lo que es un hecho. Es que este helicóptero cayó en un sector denominado Bananas Price, en el barrio de Calidonia, en Ciudad de Panamá. El helicóptero había salido desde la ciudad portuaria de Colón, en dirección justamente a Ciudad de Panamá. Y se desconocen por ahora las causas que originaron esta trágica situación. De momento se desconoce el número exacto de víctimas. Ahí ustedes están viendo las primeras informaciones que estamos en condiciones de entregarles. Y reporta una gran conmoción, según dan cuenta los medios panameños, justamente en el área esta que les mencionaba yo, Bananas Price, del barrio de Calidonia, en donde han acudido bomberos a sofocar justamente el incendio ocasionado por el accidente registrado cerca de las 2 de la tarde, hora local. Informaciones, como les digo, hechos en desarrollo. Lo concreto es que ha caído este helicóptero. En él se encontraba el general Bernales, acompañado de su esposa. Sufrió un accidente, había despegado de la ciudad portuaria de Colón, en dirección a Ciudad de Panamá. El alto oficial estaba justamente realizando una visita institucional a ese país, como suelen hacerlo los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando ocurre este accidente. Es un helicóptero, según reportan en este momento los cables que llegan en calidad de urgente, justamente de Panamá. Este helicóptero del Servicio Aéreo Nacional se desplomó en una zona comercial de la capital, donde se produce un número indeterminado de víctimas hasta el momento y ha ocasionado un incendio. Son las versiones que entregan ahora diferentes medios de comunicación. Imágenes transmitidas por televisoras locales desde el sitio del percance, han demostrado este artefacto sinestrado en una edificación de dos pisos, al parecer una bodega de la que emanaba humo negro. La policía, yo estoy citando un cable de AP, la policía acordonó la zona conocida como Calidonia, en donde operan comercios y muchas tiendas dedicadas al vestuario. La radio RPC señaló que al menos, esta es información que viene llegando en este momento, se registra un muerto. Sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades, tampoco se, también se desconoce, hubo heridos u otras víctimas. El Servicio Nacional confirmó justamente que se trata de uno de sus helicópteros. Les reitero entonces, cerca de las 2 de la tarde, hora local, en Ciudad de Panamá, se ha producido un accidente aéreo. Ha caído un helicóptero donde viajaba el general director de Carabineros, José Alejandro Bernales, en compañía de su esposa y otras personas. Hasta el momento se desconoce una versión oficial de cuáles son las consecuencias de este trágico accidente. Sin embargo, todo indica de que, según los reportes periodísticos que existen a esta hora, al menos habría una persona fallecida. Les reiteramos, todavía hay información que no se puede confirmar, ni tampoco el estado de salud, el estado de salud del general Bernales y de su esposa, que en las informaciones preliminares justamente se encontraban a bordo de esta aeronave que ha caído en la ciudad de Panamá. Más informaciones les vamos a dar en cualquier momento, apenas tengamos la posibilidad de confirmarlo justamente con fuentes oficiales. Una triste noticia, hechos en desarrollo, que les comentamos más detalles en cualquier momento. En Tele, Falafela y BCI presentaron Extra de Tele 13.